...conocer un poquito de cada uno de nosotros y empezar a interactuar. ¿De acuerdo? Pues si cada uno coge ahora un objeto y tomamos asiento, lo hacemos rápido. Bueno, yo soy María Mancilla, artista de Melilla, de Teatro y Artes Clásicas. He elegido la máscara porque sí que en algún momento determinado de mi vida he tenido que ocultar la mirada. Y bueno, ayer precisamente, invitada por mi hermana, fui a ver el fandom de la ópera, que es algo que forma parte de mi infancia y creo que esto me representa muy bien. Hola, yo soy Olga, vengo de Ceuta, soy de teatro y me encanta sonreír. Y me gusta muchísimo que la vida sea eso, porque cuando alguien sonríe es porque tiene una pincelada de amor y de felicidad dentro. Hola, pues yo soy Iván, soy maestro, bueno, soy de Ceuta, soy maestro de un colegio difícil de desempeño. Y es cierto que el Muse allí hace un trabajo muy importante porque al final estamos dándole, bueno, le estáis dando los artistas herramientas a aquellos niños y niñas para que puedan desenvolverse de otra manera en su vida diaria. Buen día, yo soy Albert, artista museo de teatro en Cataluña y coordinador artístico de Cataluña. Llevo muchos años, unos cuantos años ya en el proyecto y viniendo aquí a la cristalera. Y como han dicho por aquí, siempre tenemos máscaras y según para qué temas todavía más. Y por eso a mí me encanta explicar historias que tengan relación con todo lo que nos rodea y todo lo que nos encontramos. Buenos días, soy José Chulinaza, soy un profesor emérito de la Universidad Autónoma. Soy también presidente de una fundación que se llama Educación y Desarrollo que radica en Miraflores. Y además soy vecino de Miraflores. El museo ha supuesto para mí una mirada diferente a la infancia y una mirada diferente a la educación. Es recuperar el protagonismo de quien aprende. Así que con esa mirada os deseo un excelente encuentro para estos días. Yo soy Mónica Danegui, soy de la Universidad Autónoma de Madrid también. Y soy docente y también soy artista. O sea, que me siento aquí como muy en mi casa. Y a mí me han dado estas gafas que son muy grandes. Entonces yo lo que os voy a transmitir y os voy a desear es como esa amplitud de miras. O sea, como esa visión ampliada y poder ver todo lo que nos rodea desde una mirada muy poliédrica y que nos aporte esa visión panorámica. Bueno, yo soy Juan Carlos, consejero técnico en el Ministerio de Educación, que nos conocemos mucho, luego tocará hablar algo más. Y con el que también colaboramos con la Fundación de Escudio y Menuhin para el impulso del programa. Y entre otras cosas, estos encuentros de formación. Y personalmente me encanta, aunque sea por trabajo, venir a compartir unos encuentros más horas, otros menos, para seguir trabajando en estas miradas de encuentro, transformación, arte y cuidados también en estos espacios en los centros educativos. Hola, mi nombre es Soñiki, vengo de Extremadura, soy artista de teatro-circo y lo que quiero es crear, sobre todo, espacios seguros donde las niñas puedan ser libres y no necesiten vendas. Hola, soy Marta, vengo del barrio Loranca y es la primera vez que estoy aquí, pero me transmite mucha confianza y sé que nos lo vamos a pasar muy bien aquí. Yo soy Lucas, vengo también del barrio Loranca. Y bueno, es el segundo año que venimos aquí y tengo muchas ganas de volver a pasármelo bien y sé que va a ser, como el año pasado, una experiencia inolvidable, que sé que todos nos vamos a pasar muy bien. Hola, soy Diego, tengo 15 años, vengo del Instituto IES Barrio Loranca junto a mi profesora Diana y espero que este año me lo pase también como el anterior, incluso que lo supere. Yo soy Laura Gutiérrez, vengo de Galicia, es mi primer encuentro MUSE, previsiblemente empezaré a trabajar como artista MUSE el próximo mes de enero, estoy súper contenta e ilusionada de estar aquí. Hace siete años mandé mi currículum a la Fundación y ha querido la vida que sea ahora el momento. Así que vamos a ver qué nos depara. Hola, yo soy Ana Gesto, vengo de Galicia, Santiago y me acabo de quedar en blanco porque me has dicho algo así. Nada, vengo de las artes plásticas y la performance, es mi primer encuentro también aquí y nada, espero disfrutarlo y aprender muchísimo. Bueno, pues yo en realidad prefiero quitarme los todos porque me gusta más ser transparente, como siempre soy, soy Azara Velasco, vengo de Córdoba, soy artista de plástica y vengo dispuesta a ver a través de todas las miradas vuestras que es lo mejor que se puede hacer aquí. Hace más tiempo del que llevan en el mundo estas criaturas que vienen aquí la primera vez y me ha encantado lo que he escuchado de su boca y de las demás. Bueno, yo me llamo Erick, este es mi primer encuentro en Muse. Ahora mismo soy becario de Arte de Habitaciones Múltiples en el Ministerio de Educación, soy diseñador gráfico y también me estoy preparando para docente de artes plásticas. Así que, pues, encantado y a pasarlo súper bien. Yo soy Claudia, soy de Cádiz y también soy becario en el Ministerio de Educación. Yo estoy en el área de Educación Inclusiva y Convivencia Escolar y también es mi primer encuentro aquí. Tengo muchas ganas de ver qué nos depara. Hola, yo soy Sofía, he estudiado Educación Infantil y Pedagogía y ahora estoy también como becaria en el Ministerio de Educación. Y, nada, desde hace tiempo me interesa mucho todo lo que tiene que ver con arte y educación, así que estoy muy ilusionada de estar aquí y con muchas ganas de aprender. Gracias. Pues, nada, yo soy Alexandra, soy de aquí, de la Comunidad de Madrid. Y estudié Pedagogía y Orientación Educativa, también soy becaria. Y, nada, es nuestra primera vez aquí, con muchas ganas de conocer cómo es esta fundación y todo lo que nos puede traer. Hola, yo soy Labilia, soy artista museo de teatro, expresión y conciencia corporal. Y, bueno, os tengo que decir algo, es como yo intentaba al principio, ¿no?, como la paz en el mundo y etcétera, ¿no?, pero la cosa está fatal. Entonces, lo que creo que es mejor es como a ver cómo se va sintiendo cada uno y como a ver cómo se va expresando cada uno y a ver lo que hay ahí. Si nos podemos querer, querremos más a los otros. Así que, esta es mi faena ahora mismo. Pues yo soy Mika, artista audiovisual en Cataluña. Yo creo en el poder transformador del arte, por eso estoy aquí, y también para compartir y aprender muchísimo, como cada vez que venimos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me llamo César, hola, soy artista y docente en Madrid. Y, bueno, pues mi especialidad es el teatro. Y, nada, el teatro está en la vida. Entonces, como no enseñamos teatro, es difícil que podamos querer el teatro si no hacemos teatro. Así que, encantado de estar aquí con todos y con todas. Hola, soy Maro, artista de la provincia de Guadalajara, en dos coles. Trabajo desde el cuerpo, la danza, el teatro y, bueno, pues me sumo a lo que dice aquí mi partner. Y, aparte, pongo la necesidad de movernos y de expresar a través de esta máquina que tenemos con nosotras y nosotros. Bueno, yo soy Inés, llevo un mes en la fundación, en la estructura, la de los papeles. Y, bueno, pues sigo abriendo mi corazón y mi mente a lo inusual, a lo inquietante, a lo creativo. Y con las profes, las profes, maestros, maestras, he descubierto un montón de recursos pedagógicos, como nosotros espero, y descubrir un montón de recursos artísticos que colocáis en la pedagogía para transformar la realidad de los niños y niñas. Pues yo soy Marta y soy artista de audiovisuales y de plástica en Oviedo. Es la segunda vez que vengo y estoy encantada como la primera. Hola, yo soy Blanca Lacal, vengo de Asturias con mi compañera Marta. Y, bueno, soy artista multidisciplinar, por eso elegí estas gafas multicolorines, porque, bueno, definen también mucho este tipo de encuentros. Y me parece fundamental que exista esa diversidad, pluralidad y hablar de la inclusión. Y, bueno, estoy encantada de estar aquí una vez más. No me las voy a poner. Me han caído estas. Vengo de Valencia, la comunidad valenciana. Y artista de plástica y audiovisuales. Y las gafas siempre es una lucha. Me las estoy quitando, las de ver, las que tenemos en la sociedad y todo. Estas me han caído a los pies cuando nos levantamos a escoger. Y yo me las he querido poner por la parte blanca, pero no se puede porque están preformadas. Y lo que se me ha venido a la cabeza es que todo, o sea, tenemos muchas preformas. Y no nos encajan. Entonces, yo me las quería poner y no puedo. Es un poquito la lucha esta de que no me quedan, no me quedan, no me quedan. De intentar... Hay lugares donde encajamos, pero a los que no pertenecemos. Entonces, intentar siempre, siempre ese cambio, ¿no? Esa búsqueda. Y eso creo que desde el arte lo hago. Hola, soy Ana Fernández, artista muse de yoga en Melilla. Y considero, para mí es importante, el ver la realidad con color y ver la realidad también con un puntito de ver, no tanto color, sino conjugar esa visión realista también con los sueños y con las ilusiones. A través del cuerpo es muy importante y, bueno, también podemos explorar, ver las cosas desde otra perspectiva. Podemos ponernos boca abajo. Y os invito a explorar el cuerpo y a través del cuerpo ver las cosas desde otra perspectiva. Hola, yo soy Rosa, soy artista muse de arte plástica desde hace poquito. Y me voy con ganas de aprender y estoy descubriendo a través del arte la manera en que se puede llegar a los niños, que es increíble. Pues yo soy Aranzazu Mansilla, llamadme Chet y así perdéis menos el tiempo. Soy artista de audiovisuales en Melilla también. Y bueno, también tengo una productora teatral, por lo tanto también me dedico al mundo del teatro. Y a mí me encanta venir al Muse porque ya he estado aquí y es un chute de energía y de aprender de todos los compañeros. Siempre me llevo cosas de todos vosotros. Bueno, yo soy Lola, artista muse en Ceuta, de danza urbana y cultura hip-hop. Y bueno, estoy deseando compartir, cada encuentro es diferente, en cada encuentro se aprenden cosas diferentes y seguro que en este vamos a sacar cosas muy positivas. Buenas, yo soy Laura, soy profe de yoga, entre otras cosas. Vengo de Ceuta y nada, es mi primera vez aquí en este encuentro y también soy nueva en la fundación y en el programa. Así que muy ilusionada, muy contenta de que vayan dando la oportunidad y deseando aprender de mis compañeros. Hola, me llamo Sayuri, vengo de la provincia de Cádiz, artista multidisciplinar. Y nada, vengo con esta gafa de Navidad para contagiar un poquito el espíritu navideño, inculcar empatía, solidaridad y amor. Buenas, soy Miguel, soy también un becario del Ministro de Educación. Vas en el área de Educación Sostenible y Ciudadanía Global. Es mi primer encuentro con tratamientos creativos, aunque yo también me considero una, pero en escritura. Y vamos a ver qué vamos a aprender durante esta estancia. Bueno, yo soy Ana, soy maestra de primaria y también coordino el programa MAMUSE hace mucho tiempo en mi colegio. He venido muchas veces a los encuentros, pero estoy ilusionada porque es mi primer encuentro, mi primer encuentro con la parte de alumnado, nunca había coincidido. Pero entonces estoy ilusionada en ese sentido. Y bueno, las gafas, me da igual un color que otro porque al final lo que importa es la mirada, ¿no? Y mi intención en la mirada es una mirada a futuro, ¿no? Pensando en estas nuevas generaciones y pensando en que nunca más tengamos que reivindicar, celebrar, conmemorar ningún tipo de día de ninguna violencia, de ninguna clase hacia nadie ni hacia ningún colectivo. ¿Con qué se mira? Se mira con la cabeza, se mira... ¡Ay, que iba a hacer una performance! Con el corazón. Ahora más allá, estamos en el encuentro Generarte. Muchas veces la mirada es así, entonces degeneras para luego regenerar. Y a eso venimos, a compartir y a aprender. Vengo de Fuenlabrada. Soy Mar, tengo la mejor profesión del mundo, porque siendo una inútil plástica, en cambio soy todo tipo de artistas, de la performance, psicóloga, mamá, teatro para contar, periodista, un poco de todo y sobre todo lo que quiero seguir mirándoles. Soy Baltasar, vengo de Tenerife. ¡Ay, chacha! Vengo de Tenerife. Me encanta venir aquí al Muse por el frío que paso. Muy buenas, mi nombre es José Antonio, también llamado Mahojoz, vengo de Extremadura y me dedico a la magia, porque me gusta crear ilusión o ayudar a recuperarla, igual que hace la CIME en los colegios con los alumnos. Buenas, pues yo soy, mi nombre es Jesús, artísticamente longitudinal, soy artista Muse de Extremadura, de la disciplina de música, centrado en el rap y la improvisación. Me pongo las jafas de sol porque aquí hay gente que estoy reconociendo, porque todas las personas que pienso que trabajan con el Muse ya se conocen, porque tienen la misma mirada. Entonces, en vez de conocernos, creo que en este encuentro vamos a reconocernos de nuevo. Hola, soy Alba, artista Muse de Danza, y bueno, para mí el Muse es poner otra mirada en las aulas, una mirada en lo realmente importante, que son las relaciones y lo que podemos conseguir de forma colectiva, y con muchas ganas aquí también de hacer esa parte colectiva, en la que siempre nos llevamos un montón de cosas de todas las miradas y cogemos ese impulso para volver a trasladar toda la aula y transformar. Yo soy Nuria, vengo de Melilla, soy artista Muse de música, toco el violín, ya lo escucharéis, y os aviso que con estas gafas, os digo la realidad, no veo absolutamente nada, pero nada. Así que quiero que me las quitéis para aprender mucho de vosotros y quitarme esa mirada. Para aprender muchísimo de todos los compañeros y compañeras que están aquí, de la gente joven que es la que más nos enseña, y bueno, me parece fundamental estos encuentros porque nos enriquecemos y eso se traslada a las aulas. Mi nombre es Martín, soy maestro de educación física, soy de Melilla, y bueno, aunque no soy artista, creo que siempre tenemos nuestro arte dentro, y más viniendo del norte de África. Y bueno, vengo aquí a conocer gente, conocer artistas y empaparme de experiencias nuevas. Soy Rocío, también soy de Melilla, maestra de educación física, y como él dice, somos maestros, pero yo creo que llevamos el arte dentro también. Desde mi inicio ya estaba en Magalia, o sea que sigo por aquí. Tenía esta finita de venir con todos los artistas, y lo he conseguido, pero apuesto de que seguiré viniendo. Y nada, que vengo aquí para seguir aprendiendo de vosotros y llevar todo el arte que tenéis unos y otros a mis clases de educación física. Yo soy Silvia, soy de Artes Plásticas, también soy de Melilla, aunque, bueno, me he ido al otro norte, de norte a norte. Y bueno, me encanta el color, es lo que me ayuda a transformarlo casi todo. Y bueno, me voy a poner las otras gafas, las mías, porque es que no veo a ninguno. Ahora sí. Y nada, que podamos seguir teniendo la capacidad de cambiar las miradas. Pues yo soy María, vengo de Navarra, y mi disciplina es el teatro. Trabajo con teatro, teatro del oprimido, y bueno, pues un gusto estar aquí con un montón de gente que utiliza el arte de manera muy consciente para, bueno, pues para transformar este mundo un poquito, ¿no? A veces el mundo duele un poco, o bastante. Y bueno, pues poniendo un poco de conciencia, entre todos y todas, pues vamos dando pasos. Así que, un gusto. Hola, yo soy Ana, soy artista de teatro en Extremadura, y me encanta enseñar, pero me gusta muchísimo más aprender. Y creo que las sesiones muses son un espacio de aprendizaje siempre, estos encuentros también. Cuando me he levantado no había ningún objeto, pero no me he frustrado ni nada. Y he pensado que en verdad da igual, porque todas las máscaras y toda la capacidad de cambiar las llevamos dentro. Están todas, todas, aquí, 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 así que, ¿con ganas? Bueno, yo soy Laura, vengo de Valencia, y soy artista museo, mi disciplina es la plástica, y también soy arteterapeuta. Y creo que este tipo de encuentros nos ayuda a generar red, a compartir y a aprender. Y que el arte y la creatividad son un potencial muy bueno para abrir la mirada y poder tener también diferentes perspectivas sobre todo lo que nos pasa. Yo soy Marcos, alumno de un instituto de Folaurada, y vengo a este encuentro con la mochila llena de ilusión y de ganas de aprender en comuna. Yo soy Darío, también soy alumno del barrio Loranca, de Folaurada, y yo hago teatro, como bastantes de los chicos que estamos aquí, chicas del instituto, y también llevo la radio junto a la profe Diana, que está por allí. Un proyecto increíble. Yo soy Ari, estudiante del segundo de bachillerato, junto con mis compañeros, y, pues bueno, aparte de participar en teatro, como ya ha dicho Darío, tenemos la asociación de estudiantes, yo me encargo de ella, y nada, pues aquí con muchas ganas de aprender de este mogollón de artistas y llevarnos cositas a la asociación. Hola, soy Michelle, soy estudiante de una bachillerato, al igual que mis compañeros, y me gusta el teatro, bailar y estar con mis amigos, sinceramente, espero que aquí me lo pase bien, igual que a mi pasado. Me llamo Leire, y espero, pues, pasármelo igual de bien que la vez anterior. Yo también me llamo Ana Fernández, y también vengo del IES Barrio Loranca, vengo como vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes, y es mi primera vez en musea, así que, pues, espero pasármelo bien, y sobre todo, aprender un montón de la gente increíble que hay aquí. Pues, también soy aduna del Barrio Loranca, me llamo Cecilia, y, bueno, pues hago podcast para la radio, y espero aprender muchas cosas nuevas. Hola, yo soy Daniela, pues, también vengo del Barrio Loranca, que soy de tercero de la ESO, y participo en la radio con mis compañeros, y creo que ponerse unas gafas es muy importante, porque no solo cambia la forma de ver el mundo, sino también puede cambiar la forma de verte a ti mismo. Y espero pasármelo genial aquí, como mi segundo año. Hola, soy Javi, me gustaría ser del Instituto Loranca, que soy, soy artista de circo, de la Escuela de Alcorcón, en Circodromo, y de la Escuela Profesional de la Comunidad de Madrid. Nada, un placer, este año me quedo muy poquito, muy poquito, pero intentaré disfrutar al máximo. Cositas, reír, reír y reír. Hola, soy Iziar, soy docente de la Universidad de Río Juan Carlos, y soy la fundadora de la asociación Saca Tu Voz, que es una asociación dedicada a proteger a los niños, y a las niñas, y a los adolescentes, frente a todo tipo de violencia, específicamente nosotros, maltrato infantil y abuso sexual infantil. Y creo que realmente la metodología MUSE es absolutamente esencial para, a través del arte, que permitiera a los chicos, a las chicas, poder expresar las emociones cuando están guardando secretos tan graves, ¿no? Así que gracias. Hola, soy Isabel. Isabel, vengo de Granada, pero estuve en el MUSE también en Extremadura, o sea, llevo más de 20 años. Y, bueno, yo no me he quedado sin gafas, pero he cogido mis gafas de ver de cerca, porque creo que hay que verse de cerca, ver lo que tenemos más cerca para poder transformar más lejos, ¿no? Entonces, creo que es importante no perder la cercanía en todos los sentidos. Hola, soy Susu, soy artista de teatro, pero sobre todo hace un tiempo me dedico a la narración oral, o sea, que vivo del cuento. Y vengo de Paiporta, igual os suena al pueblo, vimos ayer, y claro, yo todavía llevo encima el barro que hemos sacado, lo llevo en las botas todavía, y me es difícil hablar de otra cosa que no sea aquello. Pero sí que os tengo que decir que había mucha gente joven que nos ha ayudado muchísimo, y mujeres muy valientes con las que vivo, que me parece increíble que exista violencia contra esas mujeres. Ojalá todo el barro que hemos sacado sea que ayude a sacar todo el barro y toda la mierda que hay contra las mujeres. Entonces, soy Sofia, soy de Portugal, pero está a ser muy difícil entendervos a todos, pero intentaré hablar mi mayor por tuño, soy artista de danza, y este es mi primer encuentro, estoy muy animada. Gracias. Soy María, artista de teatro, la comunidad valenciana, la puedo sumar, llevo aquí unas gafas, llevo otras, llevo otras, bueno, podría seguir sumando gafas, porque lo importante es poner el foco, poner el foco en eso pequeño, porque en una gota de agua está el universo, y poder mirar y dejar de no mirar al otro lado, mirar de frente, y no dejar esas cosas, no mirar de lado, no dar la espalda a lo que está pasando con mujeres, niñas, adolescentes, no dar la espalda a lo que está pasando en Valencia, mirar de frente, cara a cara. Hola, soy Beatriz, vengo de Talavera, soy ceramista, este es mi tercer encuentro, muse, y me gusta venir por la cantidad de miradas que me llevo. Espero que, igual que yo transformo el barro, se os transforme el barro, y de otra manera, espero que se produzca la misma transformación. Gracias. Hola, yo soy Cristina, me descubro entre todos, soy directora de un centro de la complejidad en Cataluña, llevo muchos años en el Muse, he hecho muchos encuentros, y estoy muy contenta, porque la verdad es que es el primer encuentro que va a haber gente de mi edad. Por fin, han venido estos chicos estudiantes de mi edad, y ya no, así me voy a sentir mejor. Pues soy José, ahora mismo soy emoción, un poquito, soy estructura de la FIME, soy muse, soy diversidad, soy contradictorio, y soy muchas ganas de este encuentro ahora mismo. Hola, buenas, soy Ramiro Adrada, ¿también es una gafas? Trabajo compañero de José, Jesús de Arnabel, llevo muchos años en la fundación, y bueno, intentemos mirar de frente las cosas, me ha gustado mucho, intentemos ir a mí de frente con las cosas. Bueno, recibo estas gafas, que también a mí me han acompañado durante toda mi vida, también os quiero trasladar estas cosas con las que habitualmente uso, y que me han ayudado también a transformar la mirada durante estos 20 años con el Muse, y que además creo que debemos, el Muse nos da esa energía para poder transformar la sociedad, para poder ser activos y para poder trabajar por un mundo mejor y también para erradicar cualquier tipo de violencia. Así que trabajemos con ella y desde la emoción, el arte y la creatividad. Bueno, yo soy María, vengo de Galicia, soy fotógrafa, en teoría de lentes sé mucho, pero también tener poco dinero, entonces me dedico a robar todas las que encuentro, con la esperanza de que robara algo de miradas también, y de paso, pues como veis soy malísima robando, que me las vayáis regalando durante este encuentro. Muchísimas gracias.